Llamas, El Péxito, algo así de Fundación, ese. No, 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 no. ¿Cuál de las tres? El disco, no, no, disco. Disco allá. Ahí es ese, ahí es ese. No, esta, ahí es ese. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Centro de Producción Sonora? Centro de Producción Sonora. Ustedes tienen los instrumentos ahí, me imagino. Sí. y también hacemos con trabajamos con jóvenes el tema de la música urbana ellos hacen quijorra pero lo hacemos con el enfoque de acá a base de la percusión y en el idioma palenquero y con los intervíos y el ensamble con los documentos digitales que tenemos es una canción que se llama todos somos iguales todos somos iguales todos somos iguales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!